Los centros médicos ya han definido un procedimiento estándar para tratar los casos de infectados de dengue, chikungunya y azúcar. Cuando llega primero tratamos el cuadro clínico, controlamos la fiebre, si hay mucha alergia, controlamos la alergia. Como todos saben ya, como es una enfermedad viral, entonces tiene ciertas etapas para que podamos pedir un laboratorio diferencial. Lo hidratamos, controlamos las alergias, el raspután y más que todo le informamos que si fuera zika, entonces vemos como no están muy informados sobre los síntomas que pueden, le explicamos que va a haber estos síntomas como la conjuntivitis, el ojo rojo del ojo, el eritema generalizado. Tenemos que esperar por lo menos los siete días para pedirle las hemorúminas específicas del dengue y del chikungunya. Si vemos que hay síntomas de esta enfermedad viral, entonces recomendamos que haya mosqueteros, que desechen todo material donde pueda propagarse el mosquito.